Una adolescente se debe sentir orgullosa de ser mujer, se debe sentir orgullosa de su periodo. El hecho de aparte, pues, de que uno de mujer tiene que recibir este cambio tan drástico, también recibir el bullying del colegio, creo que es un poco complejo. Por ejemplo, los niños y los jóvenes aún tienen bastantes estigmas. Desde hace tiempo se viene con eso de que solo las mujeres pueden saber de eso y los hombres no pueden saber nada y todo se hace como por debajo. Tanto a los hombres como a las mujeres, a las mujeres de que eso es normal, eso nos pasa a todas. ¿Y si hacemos una serie? Nosotras del Grupo Familia convocó a la comunidad de profesionales y aficionados del Festival Smartfems para que escribieran una serie sobre una historia que representó un verdadero reto. La menarquía, el bullying, la amistad y los estigmas alrededor del ciclo de la mujer fueron las temáticas que pusieron a cientos de creativos a superar los tabúes de estas temáticas con narrativas educativas, persuasivas y musicales. El ganador de esta iniciativa tuvo la oportunidad de trabajar junto al guionista Mauricio Navastalero para llevar esta serie a la pantalla. Que sea atractiva, que sea buena, que sea intensa, todo, que sea divertida, sino que además coincida con las expectativas y las necesidades de un cliente comercial con un producto comercial. Con este proyecto le otorgamos a los jóvenes el poder de ser prosumidores. No somos nosotros como marca dándoles un contenido, sino que son ellos creando el contenido que quieren ver. Por esta razón hemos capacitado más de 50.000 personas en colegios y universidades para que escriban guiones y pudieran participar en la categoría reto al guion de nosotras. Generando una cultura creativa donde las personas puedan escribir su primera gran idea en el papel. Solo te digo que es normal. A todas nos pasa. Si no aparece Sara, me toca a la protagonista otra persona. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Zárate. El reto más grande y eso que no fue solo actoral, fue un reto como tal porque venía en paquete, por decirlo así, y es que teníamos que actuar, cantar y bailar a la vez. Pedía un poco de todo de nosotros y la verdad fue la parte que más me gustó al fin y al cabo. El cine también está cambiando, que el cine ahora es inclusivo y que el cine ahora se preocupa. Lo que busca la marca nosotras apostándole a este tipo de formatos de cine y de audiovisual hecho con celular es precisamente entregar un mensaje de la manera más fácil, más rápida y de mejor consumo para el público objetivo que en esta ocasión son los jóvenes. Invitamos a hombres y mujeres de todas las edades para que se atrevieran a escribir su historia a través de una campaña digital con más de 2 millones de impresiones donde creamos espacios seguros para que pudieran expresarse y dar el primer paso para hablar lo que muchas veces les ha costado expresar. Además, extendimos un mensaje de seguridad y libertad en medios de comunicación masivos, incentivando a todos y todas a ser parte de un movimiento que educa, transforma y une a las generaciones por medio de la creatividad. Estas acciones llevaron a la serie Rojo a ser un fenómeno nacional donde obtuvimos más de 300 mil reproducciones y más de 26 mil impresiones en las plataformas digitales de nosotras, con más de 200 comentarios que alientan al poder femenino, la conciencia y la empatía por los demás.